La bióloga del Sigfali, dice Jarkin, recomienda hacer un estudio para confirmar si efectivamente los tiburones han regresado al lago Cocibolca, como lugareños de la isla de Ometepe difundieron a través de un video. Probablemente sí se hayan visto aletas de tiburón, no es alguna noticia, pero no está comprobado. Desde hace 10 años no hay avistamientos de tiburones en el lago de Nicaragua. No ha habido avistamientos de tiburones. Los tiburones hace 10 años llegaban al lago a través del río San Juan y como el río San Juan ha perdido sedimentación, la sedimentación que ha habido ha impedido que probablemente ya por eso no se vean tiburones en el lago de Nicaragua. Jarkin manifiesta que el retorno de esta especie marina estará en dependencia de la recuperación del río San Juan, vía por la cual ingresan al lago de Nicaragua. Probablemente sí, la recuperación, todo depende de la recuperación del río, que a través del río ellos pueden entrar al lago de Nicaragua y pues probablemente sí, o sea, si el río se recupera y no avanza la deforestación y la sequía, probablemente que sí puedan ingresar otra vez al lago de Nicaragua. Y bueno, ellos se han adaptado al agua dulce y pues sería positivo porque sería algo que sea un atractivo, un atractivo turístico para el lago y pues para la población que está aledaña a la zona de ver este espectáculo. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.